Dos jóvenes se conocen en los años 90 a través de un programa de radio. Su romance es relatado en la producción coreana La Frecuencia del Amor. Desde las primeras tomas, la película se aparta de los cánones occidentales de la comedia romántica. Esboza figuras humanas auténticas y reconocibles, capta sus vivencias cotidianas y las inserta en un contexto realista relacionado con el mundo laboral y los cambios sufridos por una sociedad en estado de transición. Una canción escuchada por radio en 1994 marca el primer encuentro entre Mi Su, quien administra una pequeña panadería, y Hyun Woo, un chico recién salido del reformatorio. El tímido romance que surge entre ellos evoluciona a través de los años en medio de interrupciones, tragedias pasadas que pesan sobre el presente, imprevistos, contratiempos como el servicio militar obligatorio y unas cuantas decisiones equivocadas. La presencia recurrente de la radio termina siendo un elemento de unión y esperanza en esta historia dulce, aunque no empalagosa, envuelta en un tono nostálgico, donde las experiencias individuales, las alegrías, las decepciones y las oportunidades perdidas son observadas a través del filtro del recuerdo. Es una realización muy delicada, no particularmente memorable, pero hecha contacto, sensibilidad y cierta sutileza. Con calma va sumando pequeñas emociones, un abrazo, un mensaje, un reencuentro inesperado, hasta consolidar un fuerte lazo entre público y protagonistas. Quizá la misma estructura elíptica y articulada del guión crea cierto desequilibrio argumental. Hay partes que se sienten prolijas y otras que merecían un tratamiento más amplio. El largo arco narrativo tarda mucho en llegar a un ansiado clímax emotivo que luego se complica y se resuelve deprisa. Aún así, en su género la propuesta es bien atractiva. Los personajes son entrañables, los actores cumplen, la profusión de pop coreano no molesta, la función es agradable. Si este para la frecuencia del amor.